Imaginemos que tengo un proyecto en C++ que va a ser una calculadora. Tengo cuatro botones, tengo dos elementos de edición donde se van a escribir los números y donde va a mostrar el resultado. Adicionemos una nueva unidad. Salvemos esa unidad. Bien, como notarán, él creó un archivo .h y un cpp. Vamos a adicionar a .h la declaración de nuestra clase, que va a tener la lógica de los métodos de sumar, restar, multiplicar, etc. Bien, activemos el modelo a través de Project, Modeling Support, seleccionamos y vamos a OK. Bien, del lado derecho en el Project Manager tenemos una pestaña que dice Model View. Seleccionamos la pestaña Model View y damos doble clic al proyecto. De esta manera aparece mi visualización de UML de clases. Tengo mi clase calculadora. En mi clase calculadora voy a adicionar todos los métodos que necesito. Adicionar. Un método. Bien. Este método. Lo vamos a llamar sumar. Ese método va a recibir dos parámetros. Y va a retornar doble. Bien. Sumar. Retorna doble. Y va a tener dos parámetros. Cumpliamos esto. Muy bien. Ya tengo el primer método. OK. Todos los demás métodos vamos a crearlo. Entonces vamos a crear otro método. Este método lo vamos a llamar restar. Va a retornar doble. ¿Qué parámetros va a tener? OK. Tenemos los parámetros. Vamos a crear un nuevo método. Que lo vamos a llamar dividir. Y va a retornar doble también. ¿Qué parámetros va a tener ese método? Bien. Y vamos a crear el último método. Que es el método que vamos a llamar multiplicar. Que también va a retornar doble. Y va a tener también los parámetros de los otros métodos. Si le doy el botón derecho y le digo ver la declaración. Notarán que tengo la implementación de mi clase con sus respectivos métodos públicos. Y en el CPP tengo para colocar el código de lo que haría cada uno de los métodos. Bien. Y vamos a crear el código. nos vamos a ubicar entonces en nuestro formulario, le vamos a decir que use la unidad y que la unidad la coloque en el header, ok, y eso significa que él va a adicionar la unidad, aquí la tenemos, muy bien, excelente, voy a crearme un atributo privado, de qué tipo, de tipo calculadora, ok, que lo vamos a llamar F-Cal, bien, tengo un constructor y voy a crear también un destructor, este destructor, que va a tener el destructor, la destrucción de la instancia de calculadora, nos vamos al fuente, implementamos entonces, aquí le decimos, F-Cal es igual a new de calculadora, muy bien, implementamos el nuevo método, que estamos hablando del destructor, y el destructor, que va a tener, la liberación, de la memoria asignada, muy bien, bien, construyo mi proyecto, ok, ok, detallito aquí, bien, detallito con el nombre, ok, ok, tengo mi proyecto, ahora vamos a implementar cada uno de los métodos, método sumar, ok, doble A, de quién, de E, de T, valor 1, en su propiedad texto, ok, valor 2, en su propiedad texto, y vamos a hacer la invocación, del método, en este caso, el método sumar, A, B, y vamos a mostrar, en este resultado, el valor, de la sumatoria, específicamente de C, ok, voy a copiar este código, para mis otros métodos, multiplicar, bien, en el caso de multiplicar, entonces, él va a llamar a multiplicar, muy bien, vamos al otro, en el caso de restar, este señor aquí, va a llamar a restar, y en el caso de dividir, este señor aquí, va a llamar a dividir, vamos a probar nuestra ejecución, y aquí yo tengo, 12, 12, sumo, multiplico, resto, y efectivamente divido, ok, el otro caso importante, que puedo hacer a través del modelo, es que yo puedo, a través del modelo, implementar el patrón de diseño singleton, simplemente, le doy botón derecho, a mi modelo, le digo crear a través del patrón, me ubico, en creacional, singleton, y selecciono, simplemente la clase, que quiero que implemente singleton, y veamos, qué es lo que sucede, bien, ok, en el modelo, en el modelo vimos, que aparece una implementación, de un patrón de diseño, pero, qué fue lo que realmente sucedió, si yo veo la declaración, nos damos cuenta, que se creó un método, un constructor privado, y se creó, y se creó un método, estático, público, que devuelve, una instancia de la clase, si yo trato, de compilar, mi proyecto, me da error, y efectivamente, no es posible, ¿por qué? porque mi constructor, es privado, la implementación de singleton, simplemente significa, que yo voy a tener siempre, solamente una instancia, de la clase creada, aquí está, el método estático, que, teniendo internamente, un atributo, del mismo tipo, de la clase, él lo crea, cada primera vez, lo crea, y para el resto, de las veces, como ya está creado, entonces, va a retornar, la instancia, muy bien, entonces, tenemos que hacer, unos cambios, aquí, esto no puede ser, invocado de esta forma, ¿ok? ¿cuál es la solución, para hacer esto? la solución, para hacer esto, entonces, es directamente, ir, a través de la instancia, a través del método, gainStan, perfecto, vamos a darle, entonces, construir, bien, nos aparece un error, porque no es capaz, de resolver, el atributo estático, de la clase, solo resolvemos fácil, lo ponemos en el código, aquí, y declaramos, de calculadora, bien, ejecuto, y ahora, 12, 12, 12, 12, vamos a ver, funciona perfectamente, ¿ok? muy bien, visto esto, entonces, vamos, se demostró, que a través del modelo, yo puedo fácilmente, crear, mis clases, y automáticamente, me completa el código, bien, que sucede, que sucede con el tema de Delphi, cuando yo estoy aquí, y yo, vamos a imaginar, que me creo otro método, vamos a suponer, que tengo un método privado, y este método privado, no retorna nada, llamémoslo, prueba, le doy un botón derecho, y le digo a este señor, por ejemplo, completa la clase de corruptor, Delphi automáticamente, te crea el código, pero, ¿qué sucede con este? que no lo crea, sin embargo, si yo me coloco, a nivel, de mi modelo, y le digo a este señor, que adicione un nuevo método, y ese método, lo voy a llamar prueba, que es, realmente lo que sucede, que automáticamente, a través, del modelo UML, o el diagrama de clases, yo puedo, construir mi código, de una manera, más rápida, y eficiente, me voy a la declaración, y se darán cuenta, y aquí tengo prueba, y, él está, generó, prueba también, en el código, simplemente para completar, la implementación, la implementación.